¡Muy buenas amigos! Acabamos de hablar con Estefano Pastore, su campeón de este CEP de Torre Quebrada. Y bueno, pues tenemos con nosotros a Manuel Sardornil, Manolo, amigo primero de todo y ganador, vencedor aquí en casa además. Manolo, enhorabuena. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que en casa se saben mejor los triunfos. Los CEP de Malaga te están yendo bien. Bueno, sí, la verdad es que solo he jugado CEP de Malaga en los tres últimos años y bueno, este lo he ganado y hice otra mesa final hace dos años. No me puedo quejar, ¿no? Bueno, Manolo, vamos a repasar un poquito cómo ha ido el torneo porque el primer día con poquita gente te tocó una mesa que... divertida si quieres llamarlo, pero que tenía mucho peligro, ¿no? Bueno, me tocó una mesa complicada de jugar porque había mucho jugón, había demasiadas ciegas en juego y hay gente que no se tira nunca, que te pagan solo con overcar o con una overcar y aguantan hasta el final. Y luego, pues cuando uno de esos está en racha, que había uno que estaba en racha y la ligaba a todas, pues lo pasas mal. De hecho, perdí la mitad del stack inicial y no conseguí volver a pasar el stack inicial hasta la última media hora del día, que cerré al final con 32.000 fichas. Creo que era la media justa. Luego, ayer, pasamos del día 2 al 3 cortito en puntos y con un drop muy complicado porque estuviste un rato en la mesa con Rafa, que en ese momento tenía una ventaja de punto brutal. Pues sí, Rafa se quedó con... pues era... cuadruplicaba o quintuplicaba la media y jugaba... jugaba muy fuerte, hacía... abría manos por 7 y por 8, hacía continuaciones overbet por 2 el bote y cosas así. Entonces, pues es muy difícil, cuando tú no tienes, no estás sobrado de ficha, es muy difícil jugar esas manos. De hecho, jugué una mano de esas con él, que conseguí ganarle y me puse bien de ficha sobre el paso de la media, pero un rato después me encontré con otra que me ligó al final y me volví a quedar como estaba. Me volví a quedar como estaba y entonces hoy he pasado pues por debajo de la media. Pero bueno, me he encontrado bien cuando mesa corta de 6 personas, cuando hemos empezado hoy y bueno, me he doblado sin llegar a un showdown y sin necesidad de jugar ningún bote gordo, sino simplemente, pues bueno, pues apostando y robando botes. He conseguido doblarme y justo cuando hemos llegado a la mesa final estaba doblado. Luego he empezado muy bien en la mesa final también, aunque como todas las fichas las había conseguido casi robando, pues he seguido igual. Había una mano pues que le he metido en línea a uno pensando que solo me pagaba si había ligado color en el River y es que había ligado color máximo. Me he quedado ahí tíoso de fichas, pero luego he tenido suerte. Sí, ya me han venido unos ases que me han pagado. He cogido cartas en la mesa final y recesas eso he conseguido, he conseguido remontar y ganar. Además de coger las cartas has tenido buen timing porque cuando tú has cogido a Ases, el otro jugador, también la has cogido con una mano decente como para pagarte, entonces no solamente vale cogerlas sino que encima te las paguen. Correcto, correcto, así es. Bueno, y luego pues hemos llegado al Headshap, un poquito por detrás de ficha a tu rival y decidís pactar. Supongo que veis ahí como que el Headshap está muy igualado y pues tampoco es cuestión de jugarse el dinero. Bueno, no es que sea cuestión, no es cuestión de jugarse el dinero. Es un amigo, Estefano es un amigo, vive aquí también, jugamos muchos torneos juntos y bueno, pues no sé, tampoco es... Había un buen pellizco para los dos, los dos habríamos firmado eso. Hemos dejado lo que obliga la normativa del torneo a dejar para jugarnos, que creo es un 10% y el resto lo hemos partido. Al fin y al cabo, pues podía ganar cualquiera. Y luego te ha cogido, te ha caído ahí unas ribereños que te ha dado una escalera y Estefano además tenía trips, o sea, una mano muy legítima para pagarte en un Headshap, ¿no? Hombre sí, yo he ido engordando la mano, precisamente yo cuando él me paga la primera apuesta yo ya le pongo en una pareja, o en un over pair o en top pair. Se dobla la carta suya, se dobla una carta y voy a probar a ver si la tiene. Yo tengo escaleado, puntas, entonces él me mete, yo le resubo y cuando me paga yo doy por hecho que él lleve ese 5. Entonces, pues bueno, pues para mí la mano era muy sencilla, si ligaba le iba a Olín y si no pues me chequeaba y ya está. He ligado y he ido a Olín directamente para que parezca un farol y bueno, pues Estefano pues me ha pagado. Bueno, y a partir de ahí pues ya me he puesto 10 a 1 o algo así y bueno, pues al final he conseguido imponerme. Buen final de año, ¿no? Hombre sí, la verdad que sí. Acabar ganando un CEP está muy bien. Bueno, Manolo, han sido tres días intensos de póker, además ayer fue un día bastante duro, largo y nada, por nuestra parte eso, dártelo una buena por el torneo. Bueno, y pues eso, también porque aparte pues no eres uno de esos que vemos en un torneo únicamente, sino que nos vemos en muchos circuitos y compartimos meses y demás. Y bueno, pues personalmente pues se sabe un poquito mejor, si cabe. Y nada, pues eso, por nuestra parte enhorabuena y que sigan los éxitos. Pues muchas gracias. ¿Algún mensaje a los tuiteros que te han abrazado el Twitter? Pues nada, gracias a todo el mundo, la verdad es que no puedo responder a todo el mundo, porque tengo el Twitter, el Facebook, el WhatsApp, el Line, todo bloqueado. Muchas gracias a todo el mundo, el que vea esta entrevista y nada, y a dormir, que mañana es día de escuela, que dicen. Pues nada, lo dicho, damos la enhorabuena a Manolo y nosotros vamos a ver si pillamos a alguno de los que mañana se tiene que jugar el campeonato de España y si no, también cerraremos el seguimiento. Gracias y hasta ahora. Gracias.